Hola, mi nombre es Juan Sotelo, coordinador de la Colonia del Polideportivo número 1. Los invitamos a todas las actividades que se llevan a cabo acá, de martes a viernes, de 9 y media a 12 y media, totalmente gratis. Funcionan junto a nosotros la Colonia Inclusiva Recreativa, la Dirección Municipal de Discapacidad. Y los invitamos a las actividades que tenemos, aparte de la Colonia, que son los circuitos de natación que hay en todas las colonias, ya sean municipales como Cuadro Nacional, Cuadro Donegas, la Colonia de AMSA, Salto de las Rosas, Campesinos, Real del Padre, Montecomán, como también las otras colonias. Además tenemos peñas, campamentos y una muestra de sierra. ¿Cuándo es la peña y el campamento? La peña se lo vea el viernes que viene y el campamento es la última semana de Colonia que terminamos el 15 de febrero.